Ahora vamos a entrar en la última etapa o la última faceta con respecto a la nueva perspectiva de Pablo y he venido yo desde el año pasado hablando acerca de este libro The New Perspective on Paul, an introduction por Ken L. Jinger. Él es profesor del Nuevo Testamento en George Fox Evangelical Seminary y Universidad en Portland, Oregon y es el autor de Pablo Judeísmo y el juicio con respecto a las obras. Ese fue su doctorado. Es un librito chiquito son de 100 páginas en discusión sin contar la bibliografía y los libros que él citó son 105 páginas de discusión acá y eso lo que he estado haciendo junto con los pensamientos fin de semana he estado explicando y este es ya el último capítulo de que hay una explicación o una defensa o una que trata de explicar más que es la nueva perspectiva de Pablo. Así que vamos a ver preocupaciones teológicas. Número uno. La aproximación tradicional de la reforma hacia Pablo está fundamentalmente errada. Según Paul Watson en su libro Paul, Judaism and Gentiles. En su libro Pablo, Judaísmo y los gentiles. La crítica, y esto va a ser corto. La crítica número uno que se le hace a la nueva perspectiva de Pablo es esta, que rechaza la reforma. Eso es lo más que se dice que como cristianos reformados no podemos aceptar la nueva perspectiva de Pablo a pesar de que la nueva perspectiva de Pablo nació en medios reformados. Fue Y.P. Sanders fue el primero que la propuso más concretamente, aunque antes también fue un luterano, igual como Y.P. Sanders, que Stendhal, Cristo Stendhal, un obispo luterano, que fue el que empezó a cuestionar si Pablo en realidad tenía una conciencia con peso o que tenía conciencia de pecado, como lo vimos muy muy antes en esta serie de la nueva periodista de Pablo. Así que nació dentro del protestantismo. Es la libertad protestante de pensar y de cuestionar nuestras propias tesis, nuestras propias confesiones de fe. Las confesiones de fe pueden ser cuestionadas, mis hermanos, pueden ser no totalmente aceptadas. Por ejemplo, yo apoyo mucho, veo de mucho provecho la confesión de Westminster, pero cuando llega con respecto al bautismo de niños, yo como bautista rechazo totalmente eso. O sea que las confesiones de fe no son como los creos, no son como los concilios, los primeros siete concilios econémicos que tanto Lutero y Calvino aceptaron también. No depende de nuestra salvación si tenemos la confesión de fe de Westminster, o la confesión bautista de 1689, o los catecismos mayor o menor, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras denominaciones ahora lo han hecho de tal forma de que son prácticamente requerimientos de la fe. Sí ayudan, guían, pero yo creo que como cualquier otra cosa están expuestos a ser revisados y en realidad representan no tanto en el aspecto de Westminster, no tanto al primiterianismo, porque eso es lo que representa, pero sí representan en la Biblia, al pensamiento bíblico, al concepto o al entendimiento bíblico de los recipientes originales que fueron los apóstoles y los discípulos de Jesús. Pero, ¿rechaza la nueva perspectiva de Pablo a la reforma? Algunos sí, pero otros no. Esa es la respuesta. Como hemos visto, la nueva perspectiva de Pablo tiene muchos representantes. No es monolítica, como tampoco el movimiento reformado fue monolítico. Cuando alguien dice reformado, yo siempre digo, ok, ¿reforma de qué ala? Ala reformada de Calvino, ala reformada de Lutero, ala reformada de Zwinglio, ala reformada de Ana Baptistas, ¿cuál ala reformada me está hablando usted? Porque usualmente cuando la gente dice, nosotros somos reformados, creen que representan a toda la gama reformada. Es como lo que yo puse el año pasado acerca de Spurgeon, que había alguien hizo un gráfico, no sé si lo he mencionado esto, pero se lo menciono otra vez, bueno, ya sabe. Hizo un gráfico de Spurgeon conjunto y tenía a Calvino y a Lutero a la par, y la gente trata de ver una línea perfecta de fe, una continuación perfecta de la fe entre Lutero y Calvino y Spurgeon. Y yo hice la observación de que si Spurgeon hubiera vivido en esos tiempos, Spurgeon siendo bautista, no creyendo en el a todos aquellos que se oponían al bautismo de niños, como una persona que está dirigida por demonios o que era un hereje. Así que no podemos saltar tan aligeradamente diciendo que Lutero hubiera apoyado lo que yo digo, lo que mi iglesia dice, o Calvino hubiera apoyado X u otra cosa, porque no, hay que leer bien los personajes históricos para entenderlos y poderlos aplicar el día de hoy y a ver si en realidad representan lo que yo creo o lo que nosotros creemos o lo que la denominación cree. La ecuación que la nueva perspectiva de Pablo rechaza la reforma es falsa y es casi un chisme evangélico. Esto siempre me remonta a algo que siempre he puesto a Jorge Ruiz con su artículo sobre la recatolización del pensamiento protestante, que él dijo de que esto, que N.T. Wright, más que todo su libro, El Verdero Pensamiento de Pablo y los otros libros de él, iban a hacer que el protestantismo, no sé si se refería tanto al protestantismo en toda la gama, tanto en inglés o en español, pero yo creo que en español, que él está escribiendo en español, y si nos íbamos a volver a Roma, bueno eso fue hace casi, ya hace como 10 años fue escrito eso o más, yo no conozco nadie que después de haber leído N.T. Wright se fue a Roma, al contrario, ha levantado un gran interés con respecto más al estudio bíblico, pero sí muchos otros, en inglés más que todo, que han ido a Westminster, que han ido, y bien irónico que el blog de Jorge Ruiz se llama Westminster Hoy, y muchos de los que han ido a Westminster son los que a ese seminario allá en Estados Unidos, son los que se terminan yendo al lado católico, no necesariamente leyendo la nueva proactividad de Pablo, sino que leyendo las confesiones de fe reformadas, pero eso es una paradoja, pero sí se ha hecho un chisme prácticamente de decir que la nueva proactividad de Pablo nos lleva a Roma, solo hay uno que hizo su doctorado, que yo sepa, allá en Estados Unidos, que le pasó eso, pero él ya venía, en su propio testimonio, dice él que ya venía pensando muchas de las cosas, una de las cosas también, de que si tanto esto nos lleva a Roma, porque Roma no aprueba lo que el T. Wright, y la nueva perspectiva de Pablo afirma, no lo aprueban, tampoco lo ven suficientemente católico, mientras que Ruiz y otros han tratado de decir que esto es totalmente católico, entonces para saber si es católico o no, prefiero ir a los católicos que a Ruiz, y eso es lo más normal que tenemos que hacer, si usted quiere saber si una muchacha o un muchacho gusta de usted, no es bueno preguntarle a los amigos, pero es mucho mejor preguntarle a la persona para salir de dudas, los reformadores no son infalibles, como acabo de decir, las confesiones pueden fallar, no es un concilio económico, no es un concilio de Nicea, que creemos que Dios inspiró para darnos la Trinidad, o de Calcedonia, o de otros concilios de Éfeso, etcétera, 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 no, son falibles y pueden ser cuestionados, ellos no, los reformadores no son un magistrado al que no se le puede cuestionar, Lutero, Calvino, Suiglio, T. Wright, todos ellos pueden ser cuestionados, somos protestantes, el problema es que hemos hecho que el protestantismo ya no puede cuestionar nada de lo que Lutero enseñó, no podemos cuestionar nada de lo que Calvino enseñó, y esto, Steve Lawson, el que enseña junto con MacArthur, es una persona que eleva a Calvino hasta la cúspide, que dice que no ha habido teólogo que le llegue a Calvino a los pies, o mejor como Calvino, hay cosas de que Calvino es lo que él es un buen sistematizador, el que era el gigante teológico fue Lutero, Lutero fue el que hizo todo lo que hizo, Calvino lo que hizo es que sistematizó como abogado que era, toda la creencia protestante, y eso es lo bueno, pero no quiere decir de que él sea el gigante teológico que muchos tienen el día de hoy. Las luchas de ellos, las luchas de los reformadores fueron diferentes a las de nosotros, nosotros tenemos otras luchas, ahora, cuando se iba a imaginar que el luteranismo, el protestantismo y el catolicismo se iban a unir en Estados Unidos en contra del aborto, por ejemplo, en contra del matrimonio homosexual, y ejemplos así, esas cosas que los reformadores nunca tuvieron en mente, pero nosotros tenemos que estar viendo eso, que tenemos que tomar en cuenta que estamos viendo en otro siglo, y con esto voy a terminar, voy a parafrasear algo que Antiruay dice, debemos hacer preguntas del siglo XXI al texto del siglo I, y no preguntas del siglo XVI al texto del siglo I, una de las cosas que me fijo una y otra vez, de los hermanos y hermanas, bien intencionados, es, ¿qué dirían los reformadores el día de hoy?, ¿qué pensarían ellos?, ¿qué dijeron ellos en tal caso?, ¿qué dijeron ellos en tal punto?, y a mí me critican, disculpen, pero esa es parte del entrenamiento teológico, a mí me critican de que yo quiero salir con mi propia conclusión, pues claro, eso es lo que nos enseñan teología, que nosotros leamos la Biblia, y eso es un principio bautista, yo creo que es un buen principio cristiano, ya queriendo imponerlo de bautista a todos, pero que todos tenemos lo que se llama la competencia del alma, que todos tenemos el alcance de leer la escritura y entenderla conforme el espíritu nos ilumine, ahora, no estoy negando que todos estos libros que están atrás de mí, que están aquí, aquí, atrás de la cámara, que son más los comentarios del Nuevo Testamento y cosas así, ayuden, ayudan y forman el pensamiento de uno, sí, pero estamos muchas veces, y eso lo veo en muchas páginas de Facebook, rellena y rellena y rellena los posts, las cosas que ponen en sus paredes, de cosas de gente santa, de gente de los puritanos, de otras personas reformadas del siglo XVI, XVII, XVIII, pero quizás de 20 que ponen de esas personas, quizás uno o dos ponen de personas que viven el día de hoy, yo creo que tenemos que renovarnos, tenemos que estar siempre frescos y con una respuesta que sea sacada del texto del siglo I para el siglo XXI, las respuestas que tomaron en el siglo XVI, muchas de ellas ya no trabajan, ya estamos en otra sociedad, en otra situación, y también el conocimiento bíblico ha crecido, el conocimiento bíblico no paró en el siglo XVI, no pararon ahí de conocer, de estudiar, tanto el hebreo, el griego, los contextos, etcétera, el estudio siguió, por lo tanto, yo creo que vale la pena seguir estudiando, vale la pena seguir indagando, reformándose, siempre reformándose, eso es un lema de la reforma, y si no queremos seguir eso, entonces hagamos un magistrado, reconozcamos que ya llegamos al círculo y que ahora hemos hecho a los reformadores un magisterio del cual no podemos cuestionar, simplemente tenemos que aceptarlo. Bueno, la nueva perspectiva de Pablo, preocupación ideológica número uno, rechaza la nueva reforma, sí y no, los liberales que apoyan la nueva perspectiva de Pablo, rechazan la reforma, o aspectos de la reforma, mientras que los, que aquellos reformados que se ven dentro del campo reformado, protestante, ellos ven que la nueva perspectiva de Pablo enriquece y es parte del legado de la reforma, así que hay dos puntos de vista como en todo, yo estoy en el segundo, y yo ahí creo yo que podemos, como dijo John Smith, o Smith, como usted lo quiera pronunciar, uno de los fundadores de la Iglesia Bautista, hay más lustres que sacar de este texto, así que podemos entender más la palabra. Que les bendiga a mis hermanos y mis hermanas, y hasta la próxima. Un recordatorio, el lujovel.com no es gratis, el lujovel.com se paga, el lujovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios, y necesita también fondos para poder ir a seminarios, o también seguir estudiando teología. Así que yo le invito de que usted puede apoyar en Patreon.com, puede apoyar 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes, y si quiere, 100 dólares al mes. Pero también puede apoyar por PayPal, ahí puede poner el monto que usted disponga, y claro, se lo vamos a agradecer aquí, tanto mi persona como John Paul. Lo que los otros dos hacemos, con ese dinero, es comprar libros, pagar, en mi caso, pagar las clases que tengo, que tengo en el seminario, para poder así llenarme más de la palabra, para enseñarle más a usted. Así que, yo le invito a apoyar a lujovel.com, en lo que usted pueda. Patreon es la mejor opción, no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez, sino que puede poner, que se deduja de su tarjeta, o de su banco, cada mes, un monto que usted disponga. Así que, le invito a apoyar lujovel.com.